Gracias por responder a este llamado de la conferencia de prensa de promociones brazos celestial y de AR que nuevamente tiene una gran función este primero de julio en el Deportivo Aquiles Ardán en Casas Alemán muy agradecido con toda la prensa por estar aquí acompañándonos por su espera gracias también por apoyarnos en el evento pasado, fue un éxito, es por eso que hoy promociones brazos celestial junto con diar regresan el primero de julio y aquí el licenciado Aldo de parte de diar, pues muy agradecido también por su apoyo por apoyar el deporte nacional que es la lucha libre, que ya es una cultura y sobre todo apoyar a mis compañeros con una fuente más de trabajo y le voy a proporcionar el micrófono a Aldo ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia estamos muy agradecidos por la invitación de brazos celestial para participar de la mano con brazos celestial promociones esperemos que sea un evento que les vuelva a agradar igual que la vez anterior que tenga mucho más éxito y sobre todo incentivar el deporte, la seguridad y la protección que estamos enfocados en la empresa para llevar a cabo esto con el público en general muchísimas gracias celestea por la invitación y pues esperemos que tenga muchísimo éxito para continuar con más sorpresas y muchísimos más eventos en un futuro Así es como lo dijimos la vez pasada, si la gente respondía a estas funciones pues se iba a regresar hoy se regresa con un cartel de 5 estrellas un mano a mano entre un servidor brazo celestial contra Rocambole Jr una lucha semifinal donde estarán presentes los brazos brazo duro Jr, super brazo y brazo cibernético contra la pandemia Pandemonium Jr, hijo de Pandemonium y Gran Pandemonium una lucha espectacular donde se junta AAA, el Car de Crash, New Exotic Mini Vikingo que está aquí presente Danicus y Baby Camaleón que también nos está un rato con su presencia contra Bugambilia Antar que también nos acompaña y Samurai Jr y una lucha inicial con gente del estado de Veracruz y de la Ciudad de México como es Avatar, El Charro y Guerrero Egipcio contra Los Últimos Soldados y Rino Black precios muy populares además el referente y los precios como lo hemos manejado precios accesibles para el público porque es lo que queremos retomar esos auditorios esas plazas que se llenen que los niños vayan y disfruten de este deporte como a ustedes le dicen de los costalazos primera fila 250 adultos segunda y tercera 200 general 150 en gradas 80 y los pequeños solamente van a pagar en primera fila 100 pesos segunda y tercera 80 general 50 y gradas 40 pesitos muy contento de que ahora hoy nos acompañen más compañeros empezó por la izquierda Baby Camallón mi primo brazo cibernético mi padre Superbrazo aquí está Mini Vikingo de las caras nuevas del triple A también agradecerle a mi rival Rocabola que se haya tomado el tiempo de estar aquí presente para llevar a todos ustedes a través de sus cámaras a la invitación al público primero de julio de Puerto Joaquín de Cerdán está Antal y está el Charro que son grandes elementos de Catepec muchas gracias por estar aquí presentes y le proporciono el micrófono al Charro para que nos dé sus impresiones sobre este programa que tal, que tal mi gente primero que nada muy buenas tardes y pues bien contentos de participar en promociones brazo celestial que nos abre la puerta y pues bueno estamos bien contentos y vamos a dar el 100% para que ustedes vean que esta función desde la primera lucha hasta la lucha estrella va a ser 100% garantizado contento y bien agradecido con todos ustedes y con brazos celestial buenas tardes soy Anta por la gente que no me conoce somos de Acar de Crash es una escuela que estamos tratando de abrir a nuevos elementos nuevos luchadores que han sobresalido de esa escuela y gracias a Abrazo Celeste por estar y pertenecer en este programa espero que no sea la última no vamos a dar una mala lucha tengo unos rivales nuevos pero buenos para ser rival rival no lo tenemos muy ni muy chico ni muy reales simplemente para dar una buena lucha gracias que tal muy buenas tardes me presento soy Mirimi Tingo de verdad muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de venir y que estén transmitiendo esta conferencia muy agradecido con brazos celestial por esta oportunidad que me está dando y enfrentarme a unos rivales nuevos y alternar con nuevos compañeros en verdad es algo magnífico creo que es la primera vez que va a tocar enfrentarme a Pucambilia Anta y Samurai Junior pero yo creo que será una lucha de calidad desde la primera como lo comentaron hasta el estelar será una lucha de cinco estrellas cada una y su boleto va a ir garantizado y vamos a dar lo mejor para que ustedes vayan contentos a sus casas gracias bueno pues antes que nada buenas tardes muchísimas gracias a todos los elementos de la prensa que se dieron cita para llevar a cabo y que llegue a muchos oídos esta gran función en lo personal vengo con muchas ganas muy motivado con grandes compañeros como lo va a ser mini vikingo y gánicos somos tres elementos que vamos pisando fuerte vamos echándole ganas para sobresalir en este deporte y pues como ya lo dijeron mis compañeros venimos a entregarnos al mil por ciento para dar una gran lucha agradecido con brazo celestial también con la taquería que nos abrió las puertas y no esperen más más que este próximo sábado primero de julio de la primera a la última grandes luchas y por supuesto el boleto va garantizado y como siempre vengo representando la bandera del car de crash y siempre nos califican porque damos buenas luchas y creo que es lo más importante una vez más muchas gracias y mi nombre es Baby Camaleón y estoy para servirles bueno muchas gracias a todos los que los que se dieron se dieron cita en venir ahorita aquí a la conferencia apoyar a la familia en especial a mi primo brazo cibernético brazo celestial el sol el sol apoyando apoyando a mi carnal en el brazo celestial ahora sí que muchas gracias a todos los medios a la taquería a DIAR y este ahora sí que este primero de julio se van a llevar unas unas luchas muy buenas unas grandes sorpresas a este Orlando aquí con el tío super brazo este es algo algo muy bonito algo muy padre con mi sobrino brazo de oro entonces este ahora sí que toda la gente ya sabe que los back boys donde quiera que pisemos vamos a dar un gran espectáculo y ahora sí que el primero de julio no será una excepción hola hola qué tal a todos buenas tardes les habla su amigo el escubido papá tu amigo super brazo pues contento feliz agradecido con toda la prensa le he dicho a mi hijo que la fama y el estrellato se avanza a base de la habilidad lo que siembra cosecha y aquí está su cosecha se los agradezco es un programa no lo puedo creer yo que a hoy brazo celestial quiera quiera eh cómo se puede decir eh pagar pagarle a los villanos lo que hicieron con mi hermano su padrino brazo de oro estado unidos que hoy un gran mano a mano brazo celestial y rocamboles para mí es algo algo maravilloso la lucha semifinal pues no se diga un espectáculo garantizado super brazo de oro brazo cibernético y super brazo para los pandamenios hijo de pandamenio un gran pandamenio ustedes saben es un cartelazo de lucha libre gracias a al señor a la hora que a mi patrón al igual que a mi patrón brazo celestial da día día a la promoción celestial brazo celestial la verdad están haciendo unos programas hermosísimos todo esto le gusta a la gente y más de casas alemán su padrino brazo de oro hacía en los gallana hacía en casas alemán y te acuerdas y llenos llenos ahora que estuve yo en el primer evento me sorprendí me gustaba había casas y hoy a todos mis amigos del deportivo aquí de cerrar de la calle del cenar de casas alemán ahí nos esperamos recuerden que un alvarado me encanta y mi hijo si usted quiere vengar a su padrino tiene mi apoyo acabe una vez con el día acabe así es como menciona mi padre en casas alemán deportivo aquí en el Cerdán primero de julio también cabe mencionar pues les tenía una sorpresa también a la prensa y si me puede acompañar aquí otro invitado el junior de moda también de las nuevas caras de triple A brazo de oro junior aquí ya está presente carne pero sin sueño bravo 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 entonces pues como profesionales cumplimos pero también aquí venimos a la cara no bien dice el lema el balón al balón que anda solo y pues ahí ya está la invitación este primero de julio ahí en el deportivo aquí en el Cerdán regreso a la colonia que me vio crecer en casas alemán entonces pues estoy muy contento de regresar la primera función pues fueron todos mis vecinos todos mis amigos todos mis conocidos y conté con todo su apoyo logré llevarme la lucha esa noche y esta vez pues no será la excepción imagínense compartir esquina en uno de los lugares que me vio crecer al lado de mi tío super brazo que desde pequeño siempre he seguido sus consejos he visto sus luchas fue una gran inspiración para mí cuando era pequeño ver sus planchas sus golpes efectivos entonces pues ahora compartir esquina con él me siento muy halagado y muy feliz y quiero mostrarle que ese pequeño que ese sobrino que educó que inculcó esta lucha libre pues ya es un verdadero luchador profesional y ahora con mi primo brazo celestial pues ni hablar entonces pues yo creo que es una tercia que vamos a darle que hablar así es que la pandemia espero que vaya preparada vaya lista y que sepa muy bien a quien se va a enfrentar porque esa vez les vamos a dar hasta para ayudar y el rocambole también si quieres traer a tu hermanita que ya no quito y unir adelante aquí estamos no tenemos miedo bien lo sabes tú y lo sabe tu hermana también es aclarar no es una lucha de máscara contra máscara porque por ahí muchos especulaban eso es rumbo al máscara contra máscara sabemos que va a llegar ese duelo tanto el rocambole aquí presente como un servidor lo quieren muchos promotores querían el mano a mano y pedían que les diéramos la fecha la mano no lo cancelaban promociones brazos celestial ideal pues si tuvo los recursos tuvo los pantalones de la ventana este duelo no sé si no lo hacían por el precio no sé si no lo hacían por la adrenalina la carnicería que se vive siempre que nos encontramos arriba del ring pero ya es confirmado lucha estelar mano a mano brazos celestial contra el rocambole y unión este primero de julio en punto de las 6 de la tarde y solamente diario y promoción del brazo celestial lo hace posible y pues si le gusta es pasar aquí el micrófono al señor a ver qué tiene que decir buenas tardes a todos disculpen la demora este pues casi bueno a cada rato a cada rato a cada rato repiten los alberados nunca tan solos a ver aquí nos acabamos de dar cuenta que un villano equivale a cuatro brazos y ahora otra cuestión pues si este es el rumbo al máscara contra máscara y pues quiero estipular unas reglas si yo gano yo pongo mis condiciones si tú ganas de lo directo pero así como dicen que nunca andan solos en una de esas podríamos repetir la historia y ser tres por cuatro pues qué les puedo decir no pienso hablar de más porque luego no queda como como menso y la verdad no yo simplemente estoy preparando mi conciencia la verdad es que estoy seguro de mis conocimientos y quiero que ese día se haga como se hacía antes vamos a ponernos a luchar que vean que tenemos los conocimientos y que además tenemos el nivel de cualquiera que está en cualquier empresa porque por algo están aquí los medios por algo hemos llenado este deportivo que está ahí por Aragón también hemos tenido buenos resultados los Galeana la verdad es que esa gente nos ha adopado y lo único que sí puedo decir es que yo no voy a defraudar a mi gente y que la dinastía imperial siempre va a estar el paso más adelante muchas gracias yo creo que somos muchos alvarado nada más te recuerdo que en mis últimas presentaciones has llegado por la espalda a atacarme me has agarrado cansado pero el primero de julio igual que tú no voy a hablar mucho el primero de julio te veo en el deportivo aquí en Cerdán si estás desconfiado no importa invitas si quieres a tu familia a que te vayan a ver a que te vayan a cuidar la espalda que no lo van a necesitar porque mi padre mis hermanos ya saben que este tiro es directo tú y yo así que te veo el primero de julio y espero vayas bien preparado no mentalmente no mentalmente métete al gimnasio manomea agarra condición física porque con brazos celestial te topas con pared y lo sabes así que a todo el público a los medios de comunicación los esperamos sábado primero de julio en el deportivo aquí en Cerdán en Casas Alemán regresa a promociones brazos celestial día y ahora acompañado con estrellas de triple A del car de crash de New Exotic muy contentos muy emocionados también agradecerle a nuestros patrocinadores MTG nanoprotel al licenciado Vichis al Tim Maya a fisioterapeuta Angie a Ampet que nos está patrocinando también y muy en especial agradecerle a la taquería me está soñando inútil que nos permitió estar aquí en sus instalaciones agradecerle a mis padres a mis padres y a mí no sé dónde están agradecerle cabe mencionarlo cabe decirlo es nieto de una leyenda del regional mexicano como la señora Paquita la del barrio entonces aquí se dan cuenta que la lucha libre no está peleada ni con el ámbito musical ni con el ámbito médico ni con los deportistas no al contrario estamos para unir fuerzas y muchas gracias a la prensa por estar aquí presentes nos vemos el primero de julio si alguien le gusta decir algo adelante bueno pues como llegan los recuerdos ya esta es una conferencia de prensa yo sé que esperaban golpes botellazos no no sé es una conferencia de prensa nada más tengan consciente que un brazo un villano no cabemos en el o son los villanos o son los brazos es el lema que tienen el sobrino acabar con los villanos y a mí no me interesa si ese domingo lleva su tíita la tomasita villana cuarta no sé si le vaya a llevar a su hermanito no nos interesa para mí es algo muy motivante y ahora sí como es el punto ahora sí ve con mucha precaución porque así como tú das sorpresas posiblemente ese primero de julio tú tengas una sorpresa y te lo digo esta es una verdadera conferencia arriba del río es lo que se va a ver quiénes quiénes yo sé que los villanos con mis sobrinos y con mis sobrinos están preparados para dar un espectáculo gracias a todos Dios los bendiga gracias y aclarar un punto muy importante la venta de boletos ya está disponible al whatsapp 5636 081935 en el facebook de promociones brazos celestial y en la esquina ruda está en camino de la enseñanza y en camino de la secretaría a en la campestra aragón ya hay venta de boletos así que los invitamos a que los adquieran y no se pierdan este gran evento porque como lo dijeron desde la primera hasta la lucha estrella vamos a desquitar el boleto que ustedes pagan y sobre todo regresarle a esa gente su apoyo su gratitud que llenan ese deportivo dándole un gran espectáculo de lucha libre muchas gracias a todos y que Dios los bendiga no sé si alguien tenga preguntas o algún comentario que quiera agregar José Beltán de Kexal TV ¿cuánto lleva esta empresa de producciones brazos celestial? este es nuestro segundo evento como debut de la empresa diario y promoción de brazos celestial fue el 29 de abril en el deportivo aquí en Esterdán lo vuelvo a repetir muy agradecido por ustedes la prensa porque también gracias a ustedes pues se llegan a esos llenos que ustedes nos dan una difusión para hacerle saber al público quiénes estarán presentes dónde y a qué hora y pues como lo dije el 29 de abril fue nuestra primera presentación si la gente respondía regresábamos y es por eso que el sábado primero de julio regresamos a Casas Alemán con un gran cartel de cinco estrellas muchas gracias Juan Manuel Orihuela de Desenmascarados para Brazos Celestial ¿qué significa continuar esta rivalidad? ¿qué ha marcado por generaciones la lucha libre mexicana Alvarado contra la dinastía imperial? pues mira es un orgullo ¿no? tanto los bad boys como los villanos junior muchas veces nos encontramos en arenas donde mi padre y mis tíos se enfrentaban a los villanos donde corría la sangre y nosotros soñábamos ¿no? con estar arriba de un ring nunca pensamos que a lo mejor se iban a llevar esos duelos y ahora que nos ha tocado en tercias defender los apellidos pues es una adrenalina es una emoción hoy nos ponemos en los zapatos de mi padre y mis tíos ¿no? el verlos con esa con esa furia con ese coraje arriba del ring y sobre todo que el público tanto antes salía contento como ahora en esos duelos bad boys contra villano junior la gente ha premiado la lucha con dinero ha pedido que se lleve estos duelos en su ciudad cerca de donde radican y es por eso que a Casas Alemán les llevamos este duelo este mano a mano como lo dijo mi rival luchábamos en los Galeana en el deportivo La Nueva Tzacualco y la gente ya pedía algo más entonces es este primer mano a mano brazo celestial contra rocambole y como lo dije es rumbo al máscara contra máscara después no sé si a lo mejor villano quinto con brazo de rollo junior brazo cibernético con hijo de villano tercero se llega a dar esos duelos y si es en tercia pues también estamos para complacer al público el público es el que manda y nosotros aquí estamos a sus órdenes un millón gracias máscara contra máscara pues si hay presión si hay presión pero pues que puedo decir que una de esas puede invitar hasta mi perro o sea puede decir no también viene conmigo pero a lo mejor puede que alguien de mi familia me acompañe estaba viendo si a lo mejor puede mi papá estar en mi esquina ese día posiblemente y pues hay mucha presión si pero más por el compromiso de la lucha porque lo de reconocer el brazo celestial es un muy buen luchador por eso es porque me resguí muchos dicen no es que como todavía está en una etapa muy temprana no esto empezó desde hace 12 años lo que pasa es que no nos veían tan arriba lo que pasa es que entrábamos hasta en las luchas del regalo pero desde hace 12 años ya habíamos empezado la rivalidad entonces pues imagínate ya cuánto tenemos nada más que ya empezamos a acaparar un poco más desde que ellos se volvieron campeones de parejas de DTU nosotros nos hicimos campeones de parejas de la Ucampa mi primo el hijo de Villano III ya estaba pues en un nivel arriba de la México y ya nos encontramos el que puede ser dos años casi dos años cara de crash y desde ahí empezó todo ya después dejamos a mi tío después el saico y de ahí fue avanzando la rivalidad pero lo que te puedo decir es que hay emoción ¿por qué? porque nosotros estamos imponiendo nuestras reglas y además queremos queremos ser vistos por las grandes empresas ¿por qué? porque a lo mejor y se puede hacer en uno de sus lugares a lo mejor no pero lo que sí también me mantiene en presión es que yo quiero para mí se gana la fecha específica octubre para festejar el 29 aniversario en que los villanos me quitaron las máscaras a los brazos muchos ya sabemos que el inmueble donde se encontraba el card de crash pues ya dejó de operar pero para ti ¿qué significa que los talentos forjados en este gimnasio escuelas sean considerados en grandes eventos como este para promociones de plaza celestial? mira afortunadamente hemos tenido la visión la visión desde el principio como a los jóvenes que van a entrar ahí o así ellos empezaron también a rivalidad ahí en el card de crash por si ahí salió lo que es Ben Camareón pero Ben Camareón ya estaba forjado simplemente como que se dio a impulso un poquito más de ahí salió Perseo señor Blue Wind que son unos elementos muy jóvenes pero que tienen una potencia muy buena muy cañón de ahí puedo hablar de ahí como 6, 7 salieron de ahí tenemos un poquito la visión para la gente para disfrutarlos desgraciadamente el inmueble pues se tuvo que vender en este caso estábamos en venta y yo ahorita tengo prácticamente el card de crash lo que tengo en la arena de Costa Rica ahí estoy tratando de llevar toda la gente de México para allá para seguir disfrutando este deporte y sacar de hecho también voy a practicar con ellos para ver si puede llevar esa lucha también hay en la con lucha de Costa Rica para ver más que nada también es importante los luchadores de Costa Rica para que vengan de este lado para forjar más bueno aquí tenemos la visión de esto a veces tal de nosotros o un sentidor no está no está tan a las luces pero por la parte de atrás fue la persona que lo hizo para que siga los eventos grandes tanto como este muy bien gracias una pregunta sobre el primero de julio todo bien bueno sin más por el momento muchísimas gracias lo vuelvo a repetir la venta de boletos ya está el whatsapp cincuenta y seis treinta y seis cero ocho diecinue treinta y cinco también en facebook en promociones brazo celestial y en la esquina ruda ahí en camino de la enseñanza y camino de la secretaría de la colonia capital extra de Aragón pueden adquirir sus boletos muchísimas gracias abrazo del junio baby camaleón brazo cibernético super brazo de parte de a Aldo a mi gringo a mi rival rocambol a Anta al Charro muchísimas gracias por estar aquí presentes y si gustan alguna pregunta en especial específicamente a uno aquí vamos a estar un ratito muchísimas gracias a la tarea nuevamente me estás oyendo y útil por abrernos las puertas por ese apoyo a la lucha libre a la promoción de brazo celestial muchísimas gracias los invitamos a que vengan y nos visiten aquí vamos a estar próximamente haciendo convivencias también ya se está platicando eso gracias a Diar gracias a Triple A y a Cardi Crash por permitirnos contar con sus elementos Dios los bendiga a todos y nos vemos el primero de julio a las seis de la tarde Deportivo Aquiles Cerdán exactamente en la cancha Santos de Boyado muchas gracias 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 una foto conmigo gracias gracias